Quiero hacerle llegar a la señora Argentina este motivo, que lo hago con toda la dictatoria. Esto se lo gana la alcaldesa para la buena, con toda esa obra de la alcaldesa que hemos recibido. Quiero hacerle llegar un agradecimiento muy especial a la familia Arias Fruto, desde Borgaleta, mi tierra amada, que le hacen llegar este acróstico en este día tan especial a mi querida madre. Parte de lo que dice el acróstico, almigada madre perteneciente a una familia de mucha representatividad. Reciba esta pleitesía de la familia Arias Fruto de todos los burlanetenses. Gentil y respetable esposa de mi gran amigo Jaime Zambrano Tempá de Cáncer, Es que usted merece mucha gratitud de los burlanetenses por habernos dado el regalo más grande que puede existir para nuestro pueblo. Gracias don Víctor Arias. Gracias don Víctor Arias. Muchas felicidades en tu día. Gracias.